y pensé mucho en hacer o no este vídeo pero yo creo que es justo y necesario hacerlo verán durante los últimos dos meses he estado pidiendo cosas por mercado libre y pues me han llegado cosas muy interesantes tal como es la captura de vídeo y también una memoria de paralitos de cuatro que me ha servido muy bien entonces dije ahora vamos a cambiar un poquito lo que es el hecho del micrófono porque si se dan cuenta un poquito este micrófono está pasando mucho mejor vida pero todavía funciona pero pues dije esto cambiar el micrófono en una de esas y pues bueno había pedido un micrófono que me iba a llegar a partir del día de mañana que era 23 que es lo que es pasar llegó un paquete el día de hoy de mercadolibre y que lo recibe fue mi madre y es exactamente de cuotlican iscali y está mi nombre abraham alzadi ortiz palacio aquí un servidor necrea killer y pues obviamente dije necesito abrir esto si tengo que abrir esto de una u otra manera entonces dije tengo que abrir esta caja sí o sí sé lo que es porque sé lo que pedí y las otras dos cosas que me van a llegar son más personales una es para el hub de que tengo ahí de de los de los estés pendrive y el otro es un cargador para este al 3 para un 3ds que compré recientemente si de hecho compré un 3ds web como comprando desde ese web no te basta con lo que has comprado durante el año pasado que te gastaste casi ocho mil pesos en cosas de gaming y yo digo no literal para eso trabajo para mantener los gastos de la casa y para darme uno que otro lujito para lo que es el canal de youtube porque como ustedes saben el micrófono que tengo ahorita en qué es este que tengo con el que tengo sosteniendo la cámara by the way ya tiene siete años conmigo y no me ha defraudado y por aquí por donde tengo que abrir entonces estoy bien bueno pues voy a romper la caja by the way by the way y luego todavía encima la caja todavía viene envuelta micrófono condensado usb con trípode quiero enseñar la caja porque literal dije necesito este micrófono sí o sí profesional micrófono micrófono profesional dije debo de cambiar ya este micrófono o sea técnicamente este micrófono me haga el micrófono que tengo ahorita me acompañó durante mucho tiempo pero dije tengo que cambiar un poco cambio de datos hace cuatro años el dato hace cuatro años y ahora y ahora chicos el manual el micrófono aquí está todos los componentes del micrófono también tiene son tipo que eso es lo que me gustó de éste y tiene su es que se volvió a ponerlo del tiro lo que es dije o esto es hermoso no sin duda esto es algo de lo que no me arrepiento de haber comprado porque es un micrófono chiquito más pequeño que el otro y esto va a ser hermoso y perfecto porque aparte también tiene su botón de encendido y apagado y eso es algo que me gusta porque en caso de que me quede en streaming y no pague el directo puedo apagar el micrófono aunque igual puedo pagarlo desde el obs pero esto esto va a ser hermoso o sea mira es una miniatura y lo que pasa es que tiene su antipu este para para los ruidos está muy bien y luego aquí tenemos el el trípode aquí está el trípode envuelto hay lo oíte hay lo oíte hay lo oíte necesitaba cambiar de el micrófono creo que lo voy a empezar a instalar justamente o sea esto lo voy a subir el vídeo sé que no va a haber hoy meto discusión pero yo creo que vale la pena el hecho de que mira mira hermano 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 y luego aquí va aquí va puesto el aquí va puesto creo que el el trípode debería haber un poquito el manual si esto esto lo voy a dar más ya fuera de cámara así que chicos pues eso sería tengo ya un micrófono y vos espero que se escucha bien para lo que es los próximos directos así que chicos en serio no pensaba hacer este vídeo pero me lleno de ilusión hacerlo así que chicos literal estamos es para mejorar un poco lo que es el contenido de Nekira Kilea así que ya nos vemos en la próxima adiós 6 7 8 8 9 9 10 11 14 14 15 16 15 15